Rejido, rejido Lucha por el agua, también por la luz Haré en todas las calles, si no verme un rebú Rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido No hay como este, rejido El rejido, 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 rejido Defienda a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiguen su mango Ingresa a los hogares, crea los botetos sin permisos Con problemas de drogas para que vuelvan seguidos Rejido, rejido El rejido, rejido El rejido, rejido Pasan todo menos, oíste El rejido, rejido El 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 rejido Ahora que falta mambo El rejido, rejido Pero mambo El rejido Esta sociedad merece lo mejor Un hombre como Alberto lo haremos rejido El 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 rejido ¡Regidor! ¡Regidor! ¡El líder! ¡Regidor! ¡Por un mejor municipio! ¡Regidor! ¡El doctor Alberto Díaz! ¡Regidor! ¡Por el Partido Democrático Institucional PDI! ¡Regidor! ¡Por el bienestar de nuestra gente! ¡Regidor! ¡Macho! ¡Regidor! ¡Alberto Díaz! ¡Regidor! Gracias por ver el video.